Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Un 2 de junio, pero de 1984, se creó el primer cuerpo activo de bomberos voluntarios de la Argentina. A todos los bomberos de Puerto Iguazú, a los que están hoy en actividad, y a los que estuvieron, a los que ya no están con nosotros por diferentes motivos, quería en este día especial saludarle y desearle un muy feliz día a través de ustedes, que siempre nos están apoyando. La historia de bomberos voluntarios es conocida, es simple. Empezó lamentablemente después un voraz incendio en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, hace 130 años. Se reunieron vecinos de la ciudad de origen italiano, y decidieron formar el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Argentina, que está ubicado en el barrio porteño de La Boca. De ahí en delante, tuvimos la misma historia de bomberos voluntarios de Iguazú, que después de un incendio grande que tuvimos en la avenida Brasil, fundamos el cuartel de bomberos a través de nuestro fundador, el comandante Hernando Luis Bogado. Estamos festejando nuestro aniversario, que es el día 18 de mayo, 30 años del cuartel de bomberos voluntarios de Puerto Iguazú. El bombero es una persona común y corriente, como cualquier ciudadano de Puerto Iguazú, con la diferencia es que abrazamos esta tarea de ayudar sin recibir nada a cambio, de salvar vidas y bienes. Juramos ser bomberos y estar siempre a la orden de la comunidad, y tratar de capacitarnos, entrenando. La gente por ahí ve los simulacros que hacemos en la calle, como siempre estamos con Defensa Civil, con el doctor Hugo Benítez, Cabañaro. Eso ya es para evitar lo inconveniente que te contaba, que siempre a través de una tragedia uno procura después cambiar. Entonces ahora bomberos voluntarios se están capacitando, y nuestro mejor combate es la prevención, trabajar en la prevención antes de que las cosas pasen. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.